Muy buenas noches, esta semana venimos con mucha información para ustedes, sobre todo relacionada con el puente que tenemos a la vuelta de la esquina. Si quieren estar informados de todo, síganos en Oviedo Informa. Con el objeto de mejorar la atención al público y facilitar la información y la participación de la ciudadanía durante la exposición del documento de prioridades, se ha creado la página web www.pgoviedo.es, donde se anunciarán las exposiciones en distintos centros sociales del Consejo y se articulará un sistema de cita previa para acceder a la consulta directa del documento con personal cualificado para la atención relacionada con la revisión del Plan General de Ordenación. El Plan General de Ordenación es el instrumento de ordenación urbanística y territorial integral del municipio de Oviedo en el que se define el modelo de utilización del suelo, el régimen aplicable a cada clase de suelo, así como los elementos fundamentales del sistema de equipamientos. Los ciudadanos podrán entregar sus sugerencias en el registro del Ayuntamiento de Oviedo, ya sea en cualquiera de sus oficinas o a través de la sede electrónica, así como a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado. El horario de consulta será de lunes a viernes de 11 a 2, con cita previa, y de 4 a 7, sin cita previa. La Concejalía de Educación da un paso más en el programa de apoyo a la conciliación familiar y amplía al Puente de Todos los Santos la apertura de colegios para ayudar a las familias obetenses. Se abrirán tres centros escolares distribuidos por toda la ciudad, el de San Lázaro, Ventanielles y el de Fozanelli. La Concejalía de Educación informa que cada centro acogerá un máximo de 80 alumnos. El horario del programa será de 9 a 2 los días 29 de octubre y 2 de noviembre. Podrán presentarse al programa los niños en edades comprendidas entre los 3 y los 12 años. Las inscripciones podrán hacerse a través del correo electrónico actividadeseducativasoviedo arroba gmail.com o vía WhatsApp en el número 606-517-995. Los datos a indicar son nombre y apellidos del tutor, teléfono de contacto, correo electrónico, nombre y apellidos del alumno y fecha de nacimiento y observaciones. El 1 y 2 de noviembre celebramos el Día de Todos los Santos y el Día de Difuntos respectivamente, que son unas fechas en las que tendemos por costumbre a hacer alguna visita al cementerio. Es por ello que el Ayuntamiento de Oviedo ha establecido un servicio especial de transporte urbano hacia el cementerio, pero también podremos utilizar la línea L, la de San Andrés Estudio de la Beguín durante estos días, el 31 de octubre y el 1 de noviembre. El domingo 31 de octubre los servicios especiales con salida desde Primo de Rivera al cementerio tendrán un horario de 10 y media a una y media y de 3 y media a 5 y media con una frecuencia de una hora, mientras que los que salen del cementerio hacia el centro lo harán de 11 a 2 y de 4 a 6 con una frecuencia de una hora. Se podrá utilizar también la línea L1 desde la parada Uriá-Centro hasta el cementerio cada hora a 35 aproximadamente, mientras que la línea L2 desde el cementerio hacia el centro se podrá coger cada hora a 50. El lunes 1 de noviembre los servicios especiales con salida desde Primo de Rivera al cementerio tendrán un horario de 10 y media a una y media y de 3 a 5 y media con una frecuencia de media hora, mientras que los que salen del cementerio hacia el centro lo harán de 10 y media a 2 y de 3 y media a 6 con una frecuencia también de media hora. Los servicios de la línea L para acceder al cementerio mantendrán el horario del día anterior. Con esta información llegamos al final del espacio de hoy, deseándoles que disfruten del puente, recordándoles que hay cambio de hora, la noche del 30 al 31, las 3 pasarán a ser las 2 y dejándoles unas imágenes de la celebración de la ceremonia más importante que tiene lugar en Oviedo, como han sido los recientes premios Princesa de Asturias. Ahora sí, llegamos al final del programa, nos vemos el próximo jueves aquí en Esa Asturias Televisión. Hasta entonces, disfruten de Oviedo con responsabilidad y pasen una muy feliz noche. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!